ADP, ADP ¡Acción! ¡Acción! Sí, estamos con el Recontra Juvias, el Orgallo Berpichu, pero bueno, no nos importa nada así la música, así es el arte. ¿Cómo está? Primero que nada, me han ido a ATP. ¿A ATP? Te parece que en ATP no habías estado todavía. No, no, no he tenido gusto, así que... Sí, estuvieron presentando la banda acá en Santa Fe. ¿Ya habíamos venido a tocar? Sí, ya habíamos venido, ya habíamos venido a tocar, pero no teníamos el disco editado y ahora salió el disco hace un mes y pico por Sony Music y bueno, vinimos como... Champions League, ellos nunca van a pegar a Sony, me entendí, o sea... Y bueno, ya hace muchos años, ¿viste? Algunas tienen que salir. No, también creo que lo... Y bueno, estuvimos trabajando mucho también para el disco y todo, así que nada, re contento de venir hoy a tomar acá en Santa Fe con tanta gente. En realidad tocaron con todas las bandas santafesinas, digamos, al caso, porque también... Y Catupecu también tiene... Y Catupecu también tiene... Son pseudo-santafesinos. Sí, de Santo Tomé. Sí, de Santo Tomé. Catupecu, sí, Fer creo que nació en Santo Tomé. Igual bueno, así, todo en realidad es más de la emoción y del amor de... Sí, obvio, porque vivió un año, dos, tres y se fue, viste. Bueno, y vos también y además con la banda que ha venido, no sé, millones de veces tocaste acá en la ciudad. Sí, sí. Millones. Sí, sí, la verdad que nada, bueno, buenísimo. Hoy también filmamos el show, como estamos empezando a hacer el primer videoclip, viste. Que te lo va a hacer alguien que yo me anujo. Sí, podemos hablar acá con la gente, me encantaría, me encantaría. Olvidate. Gente de Santa Fe haciendo el primer video de Quedate Asi. Si tenemos que definir Quedate Asi, con pocas palabras, no te digo una palabra, pero con pocas palabras. Quedate Asi. Quedate Asi, es una banda emocional. ¿Emocional? Es una banda de rock. ¿Que se te planta un ladrimón con las letras? Nos gusta como volar por distintos climas, viste. Como no es una banda que se ata demasiado a un estilo musical, sino que se maneja más emotivamente y bueno, por ahí pasan cosas distintas musicalmente por como estamos nosotros, viste. Eso también se refleja en las canciones. El disco tiene doce temas, y en los doce temas hay algunas acústicas, otra, viste, más power, hay un cover de Fito Paz, hay un cover de Masacre, Plan B, en una versión así extremadamente darky, viste, así, voz y guitarra, así, yo a las ocho de la mañana cantándola, así, oh, oh, viste, con la voz grave. Y nada, me parece que es un proyecto en el cual yo me permito salirme un poco de todo mi pasado musical y innovar en un montón de otras cosas. Que es más auténtico en cuanto a vos como músico, ¿no? Sí, es como no limitarme, viste, a decir, bueno, quiero hacer esto y esto, sino dejar abrir, viste. El libro albedrío, el libro albedrío. Sí, abrir el corazón y dejar que la música salga y, viste, no te digo que va a salir una chacarera, pero bueno, qué sé yo. ¿Y con qué? Jauría es una banda nueva que armamos con Ciro Pertuzzi. Los grandes también. Ciro Pertuzzi y Raimundo Fajardo, que es el baterista, el ex baterista del otro show. Y yo, los tres ahí, el tribo. ¿Y quién les habla? Nada, también nos juntamos a rockear. Básicamente con ellos hago una música más pesada, un poco más, si se quiere. ¿Punk? ¿Puede decir? No, no, nada que ver con el punk. Es como un poco más, es más rockero, viste, más tirando cabezones, otro tipo de cosas. Pero bueno, esa mixtura, viste, es un encuentro musical copado, porque siempre, nada, nos conocemos hace muchos años, y ninguno de los tres estaba tocando en un proyecto de esa naturaleza. Hola, Ben Dock, mi batería, Hugo y Coff, mi bajo. Y no, bien. Creo que, bueno, con Jauría saldremos a tocar antes del fin de año. A full. Así que contento de estar reactivo, viste, también con mi estudio de grabación en Buenos Aires. Estoy haciendo muchas cosas. ¿Dormís, Pichu? ¿Dormís en algún momento? Seis, cinco. Seis. Che, muchísimas gracias por la banda. Está lloviendo, chicos. Estamos en una nota bajo la lluvia. A toda la gente del programa, muchas gracias por el espacio. Aguante Santa Fe. Gracias. Aguante Santa Fe. Aguante Santa Fe.